Pues nada, aquí estamos. Vamos a ver. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué morro. Más esta blandita. ¿Y sabes hablar inglés tú? ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? Pues nada. Eso no es fácil. Una flor. ¿Y qué tal? ¿Tú cuántos añitos tienes? Seis. ¿Eh? Seis. ¿Cómo te llamas? Sawi. Sawi. Yo me llamo la ura. ¿En qué curso estás? Tercero. Tercero de tu primavera. Que mi madre es malagueña. ¿Ah, sí? Y mi padre es madrileño. De pinto. Madrileño de Madrid. Ah, de Madrid. Yo siento los dos, que soy pinteña. ¿Y cómo se llama tu profe? ¿Tienes profesora o profesora? Profe. Profe, anda. ¿Y qué tal es, Majo? Las mates. ¿A las mates te gustan? ¿Cuál es tu número favorito? El 15. ¿Y qué hacéis en el recreo? Yo juego a Tirito en Alto, a Canicas. ¿A ti te gusta disfrazarte? ¿De qué te disfrazas tú? A ver. De Elsa, de Anna. ¿Cuál es la peli que más veces has visto? Nemo. ¿Nemo? Joder, yo también la he visto un montón de veces. Piratas del Caribe. Ah, Piratas del Caribe. ¿Te gusta a mí también? A mí me gusta Baiana. ¿Baiana? Me encanta. Y lo que mejor tiene Baiana son las canciones. Que si yo... Almasata. Canta esa cuando se escapa de la isla. ¿Cuál? Rayo McQueen. A mí Rapunzel. ¿Te gusta Rapunzel? A mí me encanta la de Rapunzel. La de Up. Ah, esta, ojo, esa está súper chula. La de... Se va en un... Que su casa está colgada en muchos globos. No sé si has visto tú las de Piratas del Caribe. Sí. Sí, también te gustan. He visto la uno, la dos, la... La uno, la dos, la tres, la cuatro. He visto hasta la cuatro. La de Brave. La de la pelirroja esta que tiene así el pelo rizado. Es una princesa que tira con un arco. Cars. Las comedias. Que me parte de risa y me flipe. Sí. Mickey Mouse. Anda, mira. Mickey Mouse. Sí, señora, ¿quién es tú? ¿Es tú? Anda. ¿Quién es ese? Mickey Mouse. Anda. Mickey. ¿Hemos hablado de Mickey Mouse? ¿Ya ha aparecido Mickey? Hay un mundo donde todos nos encontramos. Movistar Disney.